La Sociedad de la Paloma sabe que Perla fue una luchadora, aportó muchísimo a nuestra sociedad a través de la parte educativa, a través de la ONG, a través del Club de Abuelos, en fin, a través de los centros culturales. Creo que fue una persona que hizo mucho, fundó el coro interescolar, que soñó con una orquesta juvenil en La Paloma, presentó proyectos para lograr equipamientos que hoy están en el Centro Cultural. Y bueno, yo creo que es fundamental reconocer su trabajo, su trayectoria. En los últimos tiempos estuvo, sobre todo, vinculada a la ONG Interbarriar La Paloma. Así que, con una profunda tristeza, te estoy dejando estas palabras para que logres comunicarle a la gente de acá de La Paloma, que bueno, Perla nos dejó, pero bueno, tenemos un tremendo recuerdo de todo lo que hizo. Saludos a todos.